¿Qué piensas de este proyecto? La posibilidad de trabajar con amigos y sobre todo trabajar con amigos en el mundo del entretenimiento no es fácil, por ejemplo hay un pelado muy talentoso que llama a Adrián Parada, un comediante que está empezando ya 16 años en esto de la comedia y la idea es mostrarlo y sacarle provecho y cobrarle comisión. ¿Qué piensas de este proyecto? Y nada, la gente sí o sí va a pasar bueno porque el programa pinta a ser muy chévere. Pues yo creo que no solo yo sino mucha gente que de pronto siga a Chicho por su participación en Masterchef está a la expectativa de qué tan grande va a ser el molde para pasar el muro porque es un man que nos va a dar pérdidas, o sea se va a gastar mucho en Icopor porque él no cabe en esos moldes. Es verdad, duele, duele pero es cierto. Bueno, creo que armaron un gran combo porque digamos que el formato, pues la idea del programa es sí o sí mamar gallo y creo que lograron seleccionar gente con la que me entiendo, con la que paso muy bueno. Y siento que no solo los que damos la cara es como el grupo chévere, sino que mamamos unos gallos con los camarógrafos, los sonidistas. Entonces como que creo que el programa lo hacemos entre todos y como es divertido, pues como que se vuelve una excusa no solo para madrugar y para trabajar largo, sino como para que pasemos un rato muy chévere. Creo que la expectativa más grande para la gente es que van a pasar muy bueno, pues vamos a dar todo de nosotros, aparte quién no se ríe viendo caer gente mojándose, o sea uno disfruta mucho del sufrimiento del otro y eso es lo que vamos a ver en este programa, mamá le gallo, el sufrimiento del otro. Amigos de RCN y sobre todo los que están pendientes de este nuevo lanzamiento, pues ya se viene duro contra el mundo y vamos a pasar muy bueno, iba a decir otra palabra pero no la puedo decir, chao.